¡Ducha! 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 ¡El más feliz Huevomán! Oiga, y me contaron que Huevomán está contentísimo porque hizo un... Una cicla increíble. ¿Qué habrá hecho? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde? ¿Dónde fue a buscar esa esencia de globo de ducha? ¡Qué rico! De esta noche. Veamos. ¡Un baile sin límites! Y ahí vemos... ¡Huevomán feliz en la ciudad de Guayaquil! ¡Saludando con todos los vehículos! ¡Ahí está! Saluda con la señora y regresa al parterre central. Se acuesta a recibir sol. ¡Muy bien, Huevomán! ¡Vea eso! ¡Qué felicidad! ¡El sol ha salido y más radiante que nunca, Huevomán! ¡Allá voy, le dice! ¡Allá voy! Ahí se dirige Huevomán. Donde venden pescado. ¡Su gran amigo, el pescadero! ¡Ahí está! ¡Para usted, le dice! ¡A ver, señor! ¡Querido amigo! ¡Me guardó lo que le dije! ¡Sí, ahí está! ¡Muevomán, le dice! ¡Bueno, vamos con mi fundita! ¡Deme lo que me prometió! ¡Ahora sí! ¡Esto es para llenar los globos! ¡Hágalo picadillo! ¡Y cada pedacito tendrá que ir dentro del globo! ¡Los que le va a caer, ah! ¡En este juego! ¡En este juego de huevazos le va a caer! ¡En la ducha les va a caer de todo! ¡De todo! ¡Ahí está, huevomán! ¡Vísceras de pescado! ¡Huevos de pescado! ¡Pedazo de pescado podrido! ¡El desecho! ¡Y huevomán es el más feliz! ¡Continuemos! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Terrible, huevomán! ¡Cada vez peor! ¡Van a oler a plazo! ¡Nadie lo quiere! ¡Ahora sí estamos listos entonces chicos para arrancar a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! Y dice así... ¡Sinónimo de futuro! ¡Por venir! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Antónimo de alto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fernando Tufillo! ¡Sinónimo de Tufillo! ¡No mentira! ¡Sinónimo de panorama! ¡Un panorama! No va a decir el barrio pues, ¿no? ¡Vista! ¡Está bien! ¿Va a decir panorama? ¡Va a decir los barrios ahí! ¡Ay! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me quería decir! ¡Cuidado! ¡Te caes Tufillo! ¡No, no! ¡Te caíste! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver otra vez! ¡Oye! ¡No! Tufillo ¡Tufillo! ¡Todo los días llego a mi casa! ¡Fernando Tufillo! ¡Ya está la segunda tumbada! ¡Ya la segunda! ¡Ves! ¡Que nos tumba! ¡A ver! ¿Qué pasa? ¡Va a flotar! ¡Ah! ¡Qué va! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Se da la tiempo! ¡Qué cosa! ¡No, no! ¡Ya di! ¡No mentira! Dice, sinónimo de blando Perdón, antónimo de blando Suave Lo contrario, lo contrario Lo contrario, antónimo es lo contrario Duro Muy bien, muy bien, me encanta Porque aparte soy profesor aquí Antónimo de guerra Ay, qué linda Vamos, ahí viene este Terranquizalga, mija, qué quiere Paga entrada ella Vamos a la siguiente, dice Sinónimo de masculino Hombre Masculino, maronil Ahora sí, viene con usted Antónimo de Ok, sinónimo de brillante Luminoso Ok Antónimo de delirio Delicato Anónimo de delicado Fuerte Vamos, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Sinónimo de capaz Eh, lograrlo ¿Eh? ¿Nogarlo? A ver, con usted que es Sinónimo de capaz Pueden cambiar una vez El equipo naranja de preguntas Cambia Cambia No quiere cambiar Cambia la pregunta Que bailar de la duda 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 Clorar 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 Capaz Clorar Bueno, bueno, bueno Puede ser Ya, vaya, vaya, vaya Vamos, siguiente Luli Sinónimo de helar Frío, friar Sí, perfecto, venga Siguiente Sinónimo de rey Monarca Perfecto Sinónimo de frágil Delicado Muy bien, vaya Josvi Espíritu González Sinónimo de sanar Jurar Muy bien, vaya Ay, como va Antónimo de colina Antónimo de colina Antónimo de colina Lo de montaña Lo contrario, sí ¡No, quiero cambiar! Cambien A ver, cámbien, está bien Antónimo de gloria ¿Eh? Gloria Gloria ¡Gloria! ¡Gloria! Lo contrario, sí ¡No, quiero cambiar! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡No, quiero cambiar! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Qué salve! ¡Toma, no, quiero cambiar! ¡No, quiero cambio! ¡EC methyl cargar! ¡No, quiero άλλa! ¡Vamos! Yo sé que es lo contrario, pero es gloria. Lo contrario de gloria. Estar en la gloria. En el piso. Piso, en el suelo. Caído. Caído, caído, caído. Caído. Está en la gloria, está caído. 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 Está caído, está en la gloria. Caído, caído. Derrotamos. Bien, 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 nuevo. Fernando Tupiño, sinónimo de afán. Afán. Comprometido. Unido. Sinónimo, sinónimo de afán. Tupiño. Apá, ¿puedo cambiarla? Voy a cambiar. No he cambiado. No he cambiado. Cámbiame, cámbiame. Ya, sinónimo de cabello. No hay cabello. No hay cabello. Tupiño. Bien, bien, bien. No, 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 no. Perfecto. Ay, Dios mío. Sinónimo de amar. De amar. Sinónimo de querer. Ya, vamos. Siguiente. Antónimo de, no sé, rencor. Amar, amar, antónimo, amar. Odio. Lo contrario de sentir rencor, del rencor. Paz, amar. Ay, tete, tranquillo. Sinónimo de, ay, silencioso. Antónimo de silencioso. Buya, buya. Ruidoso, muy bien. Ay, Dios mío. Sinónimo de error. Sinónimo de error. Vamos, vamos. Sinónimo de error. Problema. ¿Qué? Problema. Sinónimo de error, problema. Bueno, sinónimo de amistad. Compañerismo. Bien, vamos. Antónimo de guerra. ¿Cuál? Perfecto, vamos, Luli. Sinónimo de, de flaco. ¿De qué? De flaco. Sinónimo en el gado. Perfecto, vamos, parcha. Ay, no sé. Antónimo de subir. Antónimo de subir, bajar. Perfecto, vamos, Lucho. Sinónimo de cariño, no sé. Amor. Dulzura. Ya, perfecto, vamos. Sinónimo de quebradizo. Frágil. Perfecto, venga. Antónimo de ruptura. Antónimo de... Unido. Unido. Antónimo de vergüenza. De vergüenza. Vergonzoso, vergüenza. Antónimo de vergüenza. Confiado. De vergüenza. Antónimo de vergüenza. Lo contrario de vergüenza. Vergüenza. Venga, venga. Dale, dale, dale. Vamos, siguiente. Antónimo de matrimonio. ¿Qué cosa, Antónimo? Lo contrario de matrimonio. Soltería. Soltería, venga, correcto. Vamos, siguiente. Sinónimo de enfriar. Eh, hielo. Eh, hielo. El sinónimo es... Enverbo, enverbo. Eh, no sé, helado. Enverbo, enverbo, dígalo. Enfriar, no sé. Congelar. Ya, venga, venga, tetita, tetita. Sí, antónimo de dulzura. ¡Ay! Antónimo de dulzura. Lo contrario de dulzura. ¡Horrible, malo! ¡Eh! ¡Uy, esta prueba, esta prueba tiene color! Naranja, 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 los puchos. ¡No, no, no, no! ¡Unidos el equipo siempre va a triunfar! ¡No, no, no! Ponzo, Nicky Ponzo, Nicky Ponzo, Ponzo, Nicky Ponzo, Nicky Ponzo, Nicky Ponzo, Nicky Ponzo, Ponzo. Veamos, una vez más, una vez más, ¿qué pasó? ¡Ay, Tete! ¡Ay, huevazo, globo! Tiene todo un pescado frito tiene la cabeza. ¡Eso, qué bien, qué bien! ¡Un duchazo, camarero, que seguido a Teterro y Quillo! ¡Pobre, perdita! Mira, por ahí siguen volando las vísceras todavía. Las escamas, todo está ahí. Ahí están, por ahí están las escamas, todo. ¡Todo está ahí! ¡Ay, mira, Teterro así! ¡Oh! Y eso que había resistido bastante ese globo. ¡Pobrecita Teteronquillo, la verdad que sí! ¡Súper resistente el globo! Los chicos lo dijeron, muy bien, Teterita. ¡Ay, es!